Mi nombre es Rolf, soy un conejo, como pueden ver, soy ciego del ojo derecho Hola amigos, hoy vamos a hablar de un video que se está haciendo viral en las redes Se trata de un conejito llamado Ral, el cual presenta un video de entrevista muy dolorosa con imágenes muy fuertes Mi nombre es Rolf, soy un conejo, como pueden ver, soy ciego del ojo derecho Este pequeño habla acerca de su trabajo, de qué se trata y que gracias a esto no puede ni ver ni escuchar muy bien Además que también tiene quemaduras en la parte de su cuerpo y en la columna, que en todo momento se queja Disculpa Ral, estamos por aquí, ¿puedes darte la vuelta? Lo siento Está bien El pobre cuenta que es objeto de un experimento de un laboratorio, así como también que la mayoría de su familia lo han sido y han muerto a causa de esto En el video también vemos como una mano de humano lo saca bruscamente de su casa Luego vemos como le echan algo doloroso en la parte de su ojo, como una jeringa, que grita dolorosamente Para salir luego del laboratorio, pero ya ciego, con todo su cuerpo de moretones Aún así, el pequeño Ral acepta su cruel destino, diciendo que está bien que sufra, porque los humanos son más importantes El video termina con una frase diciendo que ni un animal debería sufrir ni morir en nombre de la belleza Y es que en realidad pasa en muchos laboratorios como los pobres conejitos sufren dolorosamente con estos experimentos de belleza Que deberían acabar ya Este video se ha hecho muy viral en muchas redes sociales, como en Facebook y en Youtube Mostrando fuertes y dolorosas imágenes del pobre conejito que cuenta Y mucha gente han comentado que debería parar todo este proceso Pero sobre todo han hecho conciencia a muchas personas Lo más triste de aquí es de cómo vemos las heridas del pobre conejito Y cómo mueren todo lo que deben pagar los conejitos con sus propias vidas por esta belleza De estos cognéticos Y bueno, dime tú, ¿qué exiges para acabar con todo esto acerca del maltrato y del experimento que hacen día a día de estos laboratorios? Estaré leyendo tus comentarios, gracias